Hola. Con su venia, señora presidenta, adelante. Compañeros y compañeros diputados, el dictamen de la Comisión de Reforma Político Electoral pretende modificar el marco jurídico para que los partidos políticos puedan renunciar a los recursos públicos que le han sido asignados. La bancada naranja presenta esta moción suspensiva, ya que considera que el marco jurídico vigente no prohíbe la posibilidad de que los partidos políticos puedan renunciar a una parte o a la totalidad de sus recursos públicos. Tan es así que diversas fuerzas políticas ya han renunciado al financiamiento público en años anteriores. En el dos mil diecisiete, derivado de los sismos que afectaron gravemente a la capital del país, así como a diversas entidades federativas, Movimiento Ciudadano, junto con el PAN, el PRI, el Verde, y el Partido Encuentro Social, renunciaron y solicitaron la devolución del financiamiento público del último trimestre del año con un total de trescientos ochenta millones de pesos. Y Morena simuló que acreditó y anunció un fideicomiso que nunca llegó a la población. Consideramos que la modificación es innecesaria y que su presentación tiene vicios que debemos denunciar. En Movimiento Ciudadano siempre hemos propuesto el retiro de las prerrogativas a los partidos políticos y considera que este dictamen no se analiza de manera detallada las iniciativas que dieron origen al mismo. La primera iniciativa fue presentada el veinticinco de enero de este año por los diputados Moisés Ignacio Mier y Velasco, coordinador del grupo parlamentario y por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara. La segunda iniciativa del diez de febrero por Raimundo Atanasio. Dicho de otro modo, la Comisión de Reforma Política Electoral tardó menos de un mes, tan solo cuatro días. Es deseable que el proceso legislativo sea cada vez más ágil. Llama la atención que hay temas prioritarios que se están dejando a segundo y tercer plano y que no es posible que una iniciativa tenga consigna y que quiera pasarse para que nosotros estemos haciendo un trabajo y generando nuevamente una bola de humo que solo enrarece las condiciones en las que vive el país. Existen sentencias de la Corte en la cual han mandatado el trabajo que venimos haciendo como Cámara de Origen o como Cámara de Diputados. Es muy importante. Concluya, diputada, por favor. Claro que sí, presidenta. Es muy importante que en dicho dictamen se vulnera esa facultad y los lineamientos. Por lo tanto, en la bancada naranja no permitiremos y no nos vamos a prestar a una simulación más de Morena, sus aliados y hacerle a la chamba al Ejecutivo. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.